El presidente de la República, Luis Abinader, se ausentó al mediodía de la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, que se lleva a cabo este miércoles en el Palacio Nacional. El mandatario aprovechó el receso para trasladarse a la sede de la Cancillería, donde tuvo, actualmente está teniendo un almuerzo con varios embajadores, y el señor Canciller, Roberto Álvarez, con quienes tratará temas sobre la comunidad haitiana, la reciente declaración conjunta con el presidente Jovenel Moisés. La conducción de la tercera y última sesión, vale decir, del Consejo Nacional de la Magistratura, queda a cargo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. En tanto que la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conoce este miércoles la solicitud de variación de la medida de coerción a seis de los imputados en la operación Antipulpo, a quienes se les acusa de formar parte del entramado de corrupción que involucra unos 4.800 millones de pesos contra el Estado Dominicano. Ramón Santana Álvarez está en la Corte de Apelación a propósito, y nos amplía en directo. Ramón, te saludo. Gracias, Ale Santiago. Buenas tardes. Tal y como adelantas, dentro de los reclamos de la barra de la defensa, el abogado de Aquiles, Alejandro Christopher Juan José Eusebio, pide libertad pura y simple de su defendido, ya que a su juicio hubo falta de motivación en la presentación de las pruebas. En tanto, Francisco Pagán solicitó a la Corte que varíe la medida y ser enviado a un centro médico porque presenta problemas de salud. Expusimos al tribunal cada uno de los medios en que se basa nuestro recurso. Entendemos que fue bastante contundente. Expusimos cada una de las violaciones que se cometieron en la sentencia de primer grado, donde en una sentencia de 173 páginas, solo dos párrafos se dedican a decir por qué se impone la medida de cohesión, sin indicar cuáles fueron las razones o motivos que llevaron al juez a imponer de manera individualizada la medida de cohesión. Son violaciones de procedimiento grave que entendemos que el tribunal, la Corte, va a sopesar. Dentro de los imputados del entramado mafioso que buscan la variación de la medida de cohesión están Alexis Medina, Julián Esteban Suriel, José Dolores Santana y Fernando Rosa, los cuales guardan presión en la cárcel del nuevo modelo de gestión penitenciaria de Najayo Hombres. La medida de cohesión que se conoce en esta segunda sala de la Corte de Apelación es llevada a cabo por los jueces Julio César Canó, Alfao, Isi Muñiz y Omar Jiménez. Esto es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Muy bien, muchas gracias Ramón Santana Álvarez, en vivo, dándonos esta información de manera acabada. Bien, especialistas de la salud, neumólogos, hacen un llamado de atención a la sociedad para que acaten las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública ante esta pandemia del COVID-19 que a todos tristemente nos atormenta. Katherine Sánchez nos informa sobre las recomendaciones ofrecidas por cada uno de los galenos consultados por 4RD Noticias. La pandemia COVID-19 es una realidad. El virus sorprendió a la humanidad, cambiando el estilo de vida de todos. Lavado de manos, uso obligatorio de la mascarilla y evitar las aglomeraciones son las principales recomendaciones que hacen los neumólogos, quienes ante el rebrote del virus piden a la ciudadanía implementar. Tenemos casi un año luchando contra esta enfermedad, por lo que más que la enfermedad, estamos luchando por tu vida y la vida de los tuyos. No bajes la guardia, mantente en casa. Las recientes imágenes donde se irrespeta el distanciamiento social mantienen en alerta a los especialistas de la salud, quienes desde el día cero están en la primera línea de defensa contra el virus. Mucha higiene en el hábitat natural de los dominicanos. Tienen que empoderarse de esta enfermedad. Ya tenemos la vacuna, pronto será iniciada la vacunación en el país y estamos más cerca de la meta. Ya se observa luz al fondo del túnel. Por favor, tomen las medidas necesarias y hagan lo que estamos diciendo desde el principio de la pandemia. El virus COVID-19 es un enemigo silente que debe combatirse codo a codo. Los médicos recomiendan a la población redoblar las medidas de higiene y sobre todo respetar el distanciamiento social para frenar la cadena de contagio. Cada día estamos más cerca de la meta, ganar la batalla al COVID-19. Pero esta es una tarea, una labor que se debe realizar de manera conjunta. Estado, ciudadanía. Caterin Sánchez, 4G de Noticias. Nos vamos a la frontera. La dirección provincial de Montecristi, la alcaldía de Cana, Chapetón, realizan operativos de pruebas PCR ante casos sospechosos de COVID-19. Y conectamos con Melvin Toribio en directo. Adelante, Melvin. Buenas tardes. Saludos, gracias. Así es, Alex. Con tu adelanta. Al ter llamado de los posibles casos sospechosos de COVID-19 en la comunidad de Cana, Chapetón, provincia de Montecristi, la dirección provincial de salud junto a la alcaldía de dicha comunidad organizaron un importante operativo de pruebas masivas PCR para evitar la propagación del COVID-19 en esa comunidad. Agradeciendo grandemente a la dirección general de salud que está cuidando a nuestra comunidad del distrito de Cana, Chapetón, donde tenemos casos sospechosos, algunos casos sospechosos, e incluso hay personas que han fallecido, doliéndolo a nosotros grandemente en nuestro corazón, personas muy queridas, somos todos aquí unidos como familia en esta comunidad. Y por eso aprovecho la oportunidad de agradecerle grandemente a la dirección de salud que le hicimos un llamado y han acudido rápidamente a este llamado. Junto a ello a nuestro presidente, que es posible hacer la prueba de COVID, donde está también unido de la mano con nuestro pueblo dominicano. Y le agradecemos a nuestro presidente todos los esfuerzos que hace también en el área de salud, porque sin salud no hay vida. Estamos aquí hoy en Cana, Chapetón, haciendo el operativo de la prueba PCR, atendiendo el llamado de la alcaldesa de aquí de Cana, para identificar los casos posibles que haya de COVID y darle seguimiento. Estamos realizando lo que son las pruebas PCR antigénicas, cuando va a dar un resultado preciso y rápido, el diagnóstico de los pacientes que están aquí en la región de Cana. Este es un llamado de la alcaldesa hacia nuestra dependencia de la provincia de salud. La alcaldesa Ketty Rodríguez hizo un llamado contundente a la población de conciencia para que usemos el protocolo sanitario de salud establecido por las autoridades. Es todo lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios. Muy bien, muchísimas gracias a Melvin Toribio, como siempre, por tus informaciones desde la frontera. Usted vive en Elías Piña o en zonas aledañas, Comendador, Baira, toda esa zona por ahí. Pues bueno, les cuento que la oficina senatorial de esa provincia convoca un concurso para becas en el área de tecnología. Veamos el resumen desde la región sur del país. La oficina senatorial de Elías Piña está convocando a los jóvenes de esta localidad a participar en el programa de becas en el área de tecnología. El programa, desarrollado en coordinación con la Fundación Pasos de Victoria, otorgará a los seleccionados una computadora y les costeará el servicio de Internet para que puedan realizar el proceso formativo. Está dirigido a jóvenes bachilleros en edades entre 17 y 20 años, quienes deberán tener un promedio mayor o igual a 85 puntos en asignaturas básicas, matemáticas, españolas, sociales y naturales en el último año de bachillerato o estar cursando el sexto nivel de secundaria. Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre recuperaron en Sabana Cruz un minibus de 18 pasajeros reportado como robado mediante un atraco en Santo Domingo. El vehículo marca Nissan modelo Caravan color blanco con franjas rosadas, año 2014, placa 108-9545, había sido sustraído mediante atraco al señor Víctor José Cabral en el kilómetro 17 de la Autopista Duarte, en la entrada de Serinca en la ciudad de Santo Domingo por desconocidos armados de pistolas. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia informó que enviarán a un hogar de paso al niño encontrado deambulando en Barahona el pasado noviembre para brindarle protección al menor. A través de una publicación en Twitter, la institución anunció que han estado trabajando junto a la Procuraduría General de la República desde que se enteraron de la situación del niño en noviembre. En el resumen sur, para 4RD Noticias, Esther López. El director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa afirmó que los clientes de Promipime no han perdido sus unidades productivas. Ampliamos la información en las notas económicas. El director de Promipime, Porfirio Peralta, resaltó que a pesar de la pandemia, los 135 mil clientes que tiene esa institución a nivel nacional están trabajando y generando empleos. Peralta expresó que han estado visitando personalmente a los empresarios del sector de las Mipimes y valorando el tema de que en este momento hay personas que están atravesando por situaciones difíciles desde el punto de vista económico. La Dirección General de Impuestos Internos fijó en 8 millones 138 mil 353 pesos el monto exento del patrimonio inmobiliario perteneciente a personas físicas que regirá para el año 2021. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana tiene proyectado que la generación de energía hidroeléctrica y de otras fuentes renovables como la eólica y la solar aumenten entre 134.46 megavatios para el año 2024. Esta proyección realizada por el Administrador General de la EGI, Rafael Salazar, se sustenta en la diversificación de la generación de energía a través de 11 proyectos que estarían siendo desarrollados por la entidad con una inversión de más de 1.083 millones de dólares. El dinero que se calculó para la construcción de la presa Montegrande parece que no alcanzará y todo indica que para concluirla, cosa que podría ocurrir a final del 2022, habrá que buscar más recursos. Para esa obra se aprobó y obtuvo un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica con sede en Honduras por 249.8 millones de dólares. Y los cálculos realizados por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, indican que Montegrande acabará requiriendo de unos 500 millones de dólares con sus obras complementarias. En las Económicas, para 4R de Noticias, Carmen Aibar. Vamos a empezar a echarle un vistazo al mundo y nos conectamos con la capital española. En Madrid, hace apenas un instante, una fuerte explosión, ha sacudido un inmueble del centro de esta capital sobre las 3 de la tarde. Réstenle a eso, pues, 5 horas de acá. El potente estallido ha volado las cuatro plantas superiores del bloque situado en la número 98 de la calle de Toledo y ha afectado severamente a varios inmuebles. Al menos tres personas han fallecido hasta el momento y otra se encuentra desaparecida. Lo cierto es que esta fuerte explosión, hay que decir que se supone que ha sido causado por un escape de gas. Nos quedamos ahí mismo, en la capital española. Esta vez hay que informar que la situación ha sido bastante difícil y se les ha escapado de las manos a las autoridades hasta el momento, pues, seguimos trabajando la información para llevarles a ustedes una noticia más acabada. Vamos a otra nota, y es que el azafrán iraní se encuentra bajo una grave amenaza a consecuencia de las sanciones estadounidenses que han abocado a este valioso condimento conocido como oro rojo, a venderse de contrabando a Afganistán. De ahí nos vamos a Tailandia. En Tailandia, las autoridades denunciaron este miércoles de un delito de lesa majestad a un líder opositor por criticar un acuerdo con Sean Byung-Shen, una empresa vinculada supuestamente al rey Bahira Longor, para la producción de vacunas contra COVID-19. Y en Wuhan, recuerden, la ciudad donde inició el COVID, pues, a pocos días de que se cumpla un año de su inédito aislamiento que hizo al mundo entero tomar plena conciencia del peligro del nuevo coronavirus, Wuhan vuelve a tener un temblor a través de estos nuevos rebrotes que están surgiendo en el noreste de China. Y los mismos pueden traer un poco de pesadilla, la misma pesadilla que vivieron hace un año, justo el 23 de enero. ¡Ay, los rebrotes, señores! Están por doquier. Bueno, vámonos a... Bueno, señores, vamos entonces a la publicidad. Una vez más nos conectamos con la pausa comercial, ¿no?, para volver junto a ustedes con nuevas informaciones. Así que no nos cambien. Somos 4RD Noticias a través del canal 4RD, televisión de todos. 4RD Noticias SonNation 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 www.iconel.com SonNation SonNation ���agen g Del peł dinero 透 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un comunicado de prensa explica que el programa tendrá una inversión inicial de más de 40 millones de pesos y abarcará los municipios Cabecera, Sabana de la Mar y El Valle, así como los distritos municipales de Guayabodulce, Elupina Cordero, Mata Palacio, Yerbabuena y Vicentillo, donde la tormenta provocó mayores daños. Para ayudar y contribuir a que el costo de esos productos, de esos rubros específicos, no aumenten el precio y puedan llegar a la canasta de todos los dominicanos y dominicanas al precio más adecuado. Pero en sentido general, también hay que ser honestos, en República Dominicana en los últimos cinco meses no ha habido inflación. En sentido general no ha habido inflación. Son algunos productos que impactados por la situación internacional se han visto afectados. Una serie de obras y ayudas que vienen en beneficio de la comunidad de la provincia de Tomayor. Es bastante satisfactorio y esperemos que visitas como este se sigan repitiendo. Es una obra importante para nosotros y qué bueno que a través del gobierno central vamos a recibir ese apoyo. Para mí me enorgullece. En verdad aquí solo gana el pueblo. Y la garantía de que esto ocurra la tenemos todos los funcionarios. En el día de hoy se ha inaugurado el plan de emergencia para la provincia y eso va a impactar varios aspectos de la provincia como el camino vecinales, alimentación, la construcción ya del matadero municipal. El director de los comedores económicos del estado dominicano, Edgar Augusto Feliz Méndez, reportó la distribución en nueve días de más de 51 mil raciones alimenticias cocidas a través de ocho cocinas móviles en la provincia de Monteplata, como parte de los planes de emergencia de la presidencia de la República. Feliz Méndez destacó que las cocinas móviles fueron colocadas en lugares estratégicos de los distintos municipios de Monteplata, acordado con sus alcaldes. Residentes del barrio Villa San Carlos en La Romana reclamaron a las autoridades del Ayuntamiento Municipal y al alcalde Juan Antonio Adames el arreglo de sus calles y la recogida de basura y escombros del sector. Franklin Tavares, representante de la Junta de Vecinos de Villa San Carlos y dirigente de los Derechos Humanos, declaró que las autoridades competentes de la provincia de la República Romana solo visitan el referido lugar en un tiempo de campaña y que todo queda en promesa. En el resumen este, para 4R de Noticias, Esther López. Bueno señores, una gran visión de futuro se acerca al noreste del país y es que Obras Públicas convertirá, atención, la entrada de Samana en una especie de boulevard. Estoy ansioso por ver eso, porque me encanta ese destino. Veamos esta vez el resumen desde el norte del país. El ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión anunció los trabajos de ampliación de la entrada al municipio turístico de Samana con una inversión de 700 millones de pesos, asegurando que la obra contribuirá a fortalecer el turismo en la zona. Indicó que los trabajos estarían concluidos para finales del presente año 2021 o principios del 2022 y que la entrada a Samana será convertida en una especie de boulevard. Un hombre oriundo de la ciudad de Puerto Plata murió mientras realizaba labores de pesca en las aguas del Océano Atlántico, en la costa de Montecristi. Se trata de Jacinto Acevedo, de 66 años de edad, quien fue traído por sus compañeros al Cayo del Yuti, en Montecristi, en la embarcación de nombre Toro 1 y al ser examinado por la médico legista Rosibel Grullón, esta diagnóstico muerte indeterminada y su cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forense en Santiago de los Caballeros para practicarle una necropsia. Lejos de ocasionar una disminución en el flujo turístico de fin de semana, el endurecimiento del toque de queda ha provocado un incremento considerable en la influencia de visitantes a la zona montañosa de Jarabacoa. Obligados a permanecer en sus casas desde el mediodía del sábado y domingo, muchos residentes en Santo Domingo y otras localidades optan por ir a Jarabacoa desde los viernes. En el resumen, Cibao, para 4R de Noticias, Esther López. No es por nada, pero me encanta el destino de Jarabacoa. Así que un saludo para todos los jarabacoenses. Miren, les cuento que la selección dominicana de fútbol cayó 0 a 1 ante su homólogo de Puerto Rico, la mujer de deportes de 4R de Noticias, Carmen Aibar, con el relato. En un partido amistoso celebrado en el Estadio Félix Sánchez, Puerto Rico derrotó a la selección criolla un gol a 0. Sidney Rivera anotó un penal en el minuto 45 para encaminar a Puerto Rico al triunfo. Fue el primer partido de la absoluta dominicana desde el 2019 y marcó el debut del técnico mexicano Jake Pasey con el equipo nacional. Robinson Cano mostró interés en participar en la justa caribeña a celebrarse del 31 de este mes al 6 de enero en la ciudad de Mazatlán, México. El gerente general de las Águilas, Ángelo Valle, señaló que la integración de Cano, quien militó con las Estrellas Orientales, le sumará un bate zurdo de calidad a la alineación del representativo de Santiago. Cano se sumaría a un grupo de importantes figuras en participar en Serie del Caribe con las Águilas, entre esto Miguel Tejada, Rafael Furcal y David Ortiz. Este último quien lo hiciera en la edición del 2003 y que le valió la distinción de jugador más valioso. Otro jugador que también el joven gerente amarillo mencionó fue Ronald Guzmán, inicialista de los gigantes del Cibao y seleccionado el jugador más valioso de la serie regular. Sobre la presencia de Ryan Ravelo y Johan Camargo, Ovalles confirmó la presencia de ambos jugadores con el equipo para la justa caribeña. Los Mets de Nueva York despidieron al gerente general Jared Porter horas después de que un informe de ESPN fuera publicado en torno a un incidente en que el Ejecutivo envió mensajes de texto inapropiados a una reportera. El dueño de los Mets, Steve Cohen, anunció la noticia en un tuit. Hemos despedido a Porter. En mi rueda de prensa inicial hablé de la importancia de la integridad y fui sincero. Debe haber cero tolerancia con ese tipo de comportamiento. Carrie Irving se incorporó a los Mets de Brooklyn y dijo que se ausentó en parte porque necesitaba una pausa. Irving se ha perdido los últimos siete juegos, cinco mientras estuvo fuera del equipo y dos más mientras recuperaba su condición física después de ser elegible para regresar. Irving fue multado con 50 mil dólares por violar los protocolos de salud y seguridad de la NBA después de que fue visto en una fiesta familiar bajo techo sin usar una máscara en un video publicado en las redes sociales durante su ausencia. Señores, estamos de regocijo y es que el programa Esta Mañana celebra sus primeros 100 episodios en la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Esther López nos cuenta más. Adelante, Esther, en el mundo del espectáculo. Buenas tardes, Ares, y buenas tardes para todos ustedes que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Pues te cuento que esta revista informativa en vivo cuenta con la producción de José Luis de la Cruz y Pachimota, así como un grupo de productores de SER TV. El espacio televisivo es conducido por Jesús Nova, Liz Reyes y Roberto Monclús de 7 a 9 de la mañana a través del Canal 4RD y RTVD 17 centrado en comentarios noticiosos, análisis y servicios ciudadanos sobre movimientos del tránsito, el estado del tiempo y otros contenidos. La ministra de Cultura, Carmen Heredia, y el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, sostuvieron una reunión a los fines de constituir una comisión que desarrollará un programa de acciones dirigidas a impulsar la puesta en valor del Patrimonio Monumental Dominicano, vinculado a la iglesia y la cultura. Rosalía y Billie Eilish anunciaron que el próximo 21 de enero publicarán Lo Vas a Olvidar, una canción que han preparado para el fenómeno televisivo de euforia. Han estado esperando esto, bromeó Billie Eilish en su cuenta de Instagram. Corazón de Iceberg es lo nuevo que trae Victoria León, una versión merengue que cuenta con el apoyo del maestro Ramón Orlando. Es todo lo que tengo, Alex, paso contigo. Muy bien, muchísimas gracias Esther por tu reporte, como siempre, exquisito. Les recuerdo que ya es oficial que Joe Biden es el presidente número 46 de los Estados Unidos, así que hoy a las 3 de la tarde tendremos todo lo concerniente a la toma de posesión, todo lo vivido, gracias a nuestra cadena aliada La Voz de América. Usted y yo nos conectamos en una próxima edición. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado en esta programación especial de Canal 4FD, Televisión de Todos. Música 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 Gracias por ver el video.